Los trovadores quiero escucharlos cantar, y dos guitarras al sonar con las décimas mejores. Se llevarán los honores y será muy placentero cantarle al campo, al obrero, al sector del campesino, si después de un buen gallino suena el son de Zapatero. ¡Vamos! Y la salida es buena para escuchar, aquí está, el guardián de la bahía, Lili Samaniego. ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! ¡Canten lo que quieran, mujeres carajos que están cantando con un hambre! ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Ana! 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 ¡Makalita! Hizo Dios, desde el comienzo, cielo, tierra, noche y día, animales, con sus crías la luna y el mar inmenso y su estrella en el lienzo que se extiende en las alturas y sus cerros y llanuras árboles, piedras y flores fruta de varios sabores y corrientes de agua pura oye pero que bonito el sueño y la luna y el mar y la llanuras la llana y el mar y la llana y el mar y la llana y el mar y la llana y el mar Vida Moreno si tú me quieres regálame tu querer Moreno de la alma mía Regálame tu querer Regálame tu querer Regálame tu querer Hizo Dios en la creación Los más hermosos paisajes Con recónditos parajes La flora y vegetación La fauna en hermoso don Cada vez con su cantillo Y la corriente del río Que hasta nuestros días existe Por todo lo que tú hiciste Te doy las gracias Dios mío Guapa, guitarra, qué bonito Otilio Villarreal Saludo especial para usted Amigo René Espino Mi familia Un saludo Mejora de Samaniel Amigo René Espino Amigo René Espino Mi vida Y yo Amigo René Espino Mi vida Y yo Amigo René Espino cuidar Sí, mi mamá Ese es su mamá El saludo que está más nueva que Roquelita ¿Cómo no? Gracias a Dios Dios con toda su confianza en el principio creó primero al hombre y le dio su imagen y semejanza Teniendo plana confianza al observar al varón quiso con más perfección mejorar al paraíso por lo que la mujer hizo como su bella creación Sí, es verdad y usted hablando de nosotros Cotillo Cuchillo lo que hizo Dios y ni así no los agradece y yo me fui por la mañana pegadita de los hombres admirada de los hombres Cómo Dios es infinito y que todo lo prevé dijo no es bueno que esté el hombre así tan solito bendito el Señor bendito que todo lo sabe hacer pues hizo el hombre caer en un sueño muy pesado y sacó de su costado a la primera mujer a la agradecida con los hombres ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, mi vida Ay, mi vida Hizo Dios y no fue en vano Hizo Dios y no fue en vano Adán su otra creación Al mismo llamó varón Y lo talló con sus manos Pero él se quejó temprano De soledad al quehacer Y para darle placer De una manera sencilla Dios le sacó una costilla Y entonces creó a la mujer Y esa costilla Si no la sacan en cara ¿Y ustedes nos ataron de manzana? A devolvérsela ¡Suscríbete al canal! Y yo Me voy a olvidar Yo quiero tener amores Pero no como tú quieres Yo quiero tener amores Pero no como tú quieres Si aceptan mis condiciones No quiero amor con papeles Si aceptan mis condiciones No quiero amor con papeles Dios hizo el grandioso mar Con su poder inaudito Al bello cielo infinito Y a las estrellas brillar Dijo Dios sabe alumbrar Luz en toda la extensión Y en su final intención Para el paraíso hacer Hizo Dios a la mujer Como su mejor creación Su mejor creación Que nos están matando Y nosotros ahí Y nos lleva el diablo Voy a trabarle la mensualidad Y a los muchachitos Se parecen al vecino Y yo Admirada en los hombres Pegadita de los hombres Se puso Dios A pensar Todo lo bueno que fuera A ser un ser que pudiera Este mundo disfrutar Con barro empezó a mordear Un hombre Y cuando acabó En la nariz lo sopló Para que estuviera vida Y lo hizo a la medida Parecido al mismo Dios Así mismo Así mismo ¡Guitarra! ¡Gracias! 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 Pero de forma sencilla, cuando Dios la logra hacer Le dijo a Adán con placer, será ella tu compañera Desde allí haga lo que quiera, la que manda es la mujer De mañana pa'lante hace usted el súper, compran todo y mejor queda sentado Eso va, o sigue, sigue pasando Chicharrón Espino, Juan Samaniego Juan Montenegro, Juan Montenegro, ahora sí Saludos cordiales Por ahí está el licenciado Oscar Rodríguez El calabacito de los pozos Opa Salonero, salonero Acá por esta esquina Lo están esperando ahí una hora Dios con su poder tan lleno Hizo ríos y manantiales Ríos, peces, también canales Y vio que todo era bueno Tomó el hombre y en su seno Tomó Dios la decisión De dormirlo y en su acción Quintándole una costilla Hizo a la mujer sencilla Como su mejor creación Sí señor, sí señor El guardián de la bahía Rafael Lili Samaniego Yasmín Muñoz La más bellaca Y la reina de los cantores Raquelita Castillo Esa guitarra de Armando García Mejoranera Del hombre increíble Erick Vargas Por la Super T Tropical Radio Benzabay Que buena En fiesta de Annalio Melgar Y familia Muy bien, muy bien El guardián de la bahía Rafael Lili Samaniego Nos cantaba Muy bien, le saludo A toda esa gente allá en Los Pozos Provincia de Herrera Agarra por ahí para abajo Y salgo al calabacito Un empresario de pura cepa Que hay ahí en esa esquina Licenciado Oscar Rodríguez Para toda esa gente allá Esta décima es titulada El genio de la creación Pero es extensa Un sinnúmero de estrofas Nada más cantamos tres Porque somos tres El licenciado Jesús Crespo Sí señor Por su parte entonces Yasmín Muñoz nos cantaba Estaba improvisando Raquelita Castillo De César Rodríguez De Los Pozos Provincia de Herrera Esta noche Yo soy Melgar El Jackson del acordeón Que lév��an De Los Pozos De Los País